Hoy vamos a practicar la comprensión lectora. Primero vamos a leer. Lee conmigo. Mi muñeca se llama Pepa. Tiene el pelo rojo. Lleva un vestido azul. Es muy bonita. Ahora vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué tengo? ¿Una muñeca o un gato? Fíjate en el texto. Tengo una muñeca. ¿Cómo se llama? ¿Lola o Pepa? Fíjate. Mi muñeca se llama Pepa. ¿Cómo tiene el pelo? ¿Rubio o rojo? ¿De qué color es su vestido? ¿Azul o rosa? Nos fijamos. Su vestido es azul. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo es Pepa? ¿Simpática o bonita? Pepa es muy bonita. Para seguir aprendiendo... ¡Nos vemos! Adiós. Adiós. ¡Nos vemos!